hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que esta ciudad con derrotada crisis otro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos sacan dinero a través de internet el mejor página del poco se refiere si ganó el día otra vez de interés sin duda mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es el más online como trabajando como registrarnos como activar nuestra cuenta etcétera etcétera y muchísimas cosas más os consejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte de un botón que pidió ayuda para pinchar ver cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo trabaja la web como registrarnos en muchísimas cosas más al consejo que lo veáis son vídeos muy cortos y aquí en derrotada crisis todos los marta los son los días ahora española tenemos conferencia con ser directora de derrotada crisis nos enseñará como este mundo con peso es cómo ganar dinero con la web con sus páginas también nos enseñará con las actualizaciones nuevas actualizaciones que ha habido muchísimas cosas más os aconsejo que asistáis si no sabía que ahora en vuestro país me lo ponéis bajo el vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo y al vídeo de hoy vamos con un nuevo plago recibido por esta gran página que es coin bull de en derrotada crisis en una página de ganar bitcoin satoshis de manera gratuita y después y es valida para todo el mundo muy importante ha sido 142 dólares como por aquí hoy vamos con un nuevo pago de las páginas que utilizado para ganar bitcoin gratis y en este caso la tocado coin bull es una página como he dicho antes totalmente gratuita el bitcoin ha subido bastante esta semana está entre 7000 y 7500 dólares fíjate luego importante que y el pasado viernes subimos subió subió el pago un pago derrotada crisis de biter punto y otra de las páginas de ganar bitcoin gratuitamente todavía les toca como para aquí de free bitcoin punto y que pone que una de las mejores en mi opinión y de la mía también pinchamos aquí o llevar al post o también vete a hacer clic que también para mí una de las mejores son páginas válidas para todo el mundo que es muy importante como me dice mucha gente igual como le dicen también a derrotar crisis que para venezuela por ejemplo no le llega encuesta y esto yo le digo y les recomiendo y les doy un consejo a las personas de venezuela que no se centren solamente en encuesta porque en encuesta hay una o dos encuestas y esa encuesta página de encuesta no le va a llegar muchas encuestas entonces qué pasa que no vaya a ganar dinero no sé qué invitéis a personas entonces yo os invito que para los de venezuela lo más importante es entrar en las ptc de ver anuncios y en la sección de bitcoin si pinche aquí hay unas pocas que vamos a verla hay 2 4 6 8 10 11 para ver anuncios y 9 de bitcoin fíjate lo importante ya tenéis ahí 20 páginas para ganar dinero de forma de manera gratuita que eso es muy importante no centrarse solamente en páginas de encuesta porque yo os digo que os van a llegar muy pocas encuestas o nada y no vais a ganar dinero prácticamente de esas páginas entonces para las personas mencionas y recomiendo que se metáis en derrotar a crecí se metáis en ver anuncios y en la sección bitcoin si tiene alguna duda en mi canal de youtube tengo mi facebook puesto podéis contactar conmigo sin problema y os ayudaré con muchísimo gusto ya entonces aquí vamos vamos con el pago que ha tardado en solicitar lo hemos recibido tan sólo han tardado unas 48 horas vamos a ver los 142 dólares como es el bitcoin con bull aquí pone los bitcoin y es un valor de 142 con 15 dólares fijarse lo importante que es también invitando a personas ha ganado esto es muy bien aquí hay un vale para que se puede registrar y un voto también porque se puede registrar sin ningún problema como estoy viendo bueno si tienes alguna duda más quieres comentar algo de abajo el vídeo me lo podéis poner en comentarios y como digo en todo mi vídeo si no estoy correcto mi canal se puede suscribir para solucionarnos sobre los vídeos y después de hacer esto que está para arriba nos cuesta nada más en formato de grande eso todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós